Yo era un átomo inerte y olvidado, sin eléctrica esfera de atracción. Cuando llegaste con tu amor callado provocando en mi vida una reacción. Sin electrones de valencia en mano, tu gran actividad me dejó perpleja. Y porque mismo es del amor humano, para tu dicha me volví compleja. Y aún estoy completamente ionizada, balanceando tus cargas con las mías, pues me tienes ya más electrizada que las micelas en sus mejores días. Es que al verme en tus ojos de azabache, fue tan grande y tan fuerte la impresión que en un instante me cambió el pH, sentí flocurarse el corazón. Yo te ofrezco un amor alquitranado, destilado en platino 15 veces y otros tantos o más cristalizado, como en tu seno de pasión mereces. Un amor electrónico y profundo, cuya carga insistente y positiva eleve su nivel cada segundo y reduzca tu ingrata negativa. Y por si dudas de mi amor, criatura, yo te traigo el anillo de benceno. O si insistes, la doble ligadura que se estremece en el fugaz centeno. Mas no espero que llore inútilmente tus frecuentes destenes de coqueto. Ha evaporado tu querer fervientemente mi corazón a sequedad por completo. Y en medio de este trance afrodisiaco que ante el altar de pasión me inmola, ya me sabe a sidral el amoníaco y el ácido clorhídrico a refresco de cola. Solo tiene un consuelo mi aflicción, con una solución como posible. Y es que viendo mi alma del corazón en punto de equilibrio, es irreversible. ¡Gracias!